En territorio nacional. Bailo, chejo, lo de lombra y lo campo lo pone a correr. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Franco! ¡El Toro! ¡Fagundes! ¡Rompe el cero aquí en Belvedere! ¡Nacional 1! ¡Liverpool 0! Bueno, era lo que pedíamos. Era lo que pedíamos. La finalización de la jugada. Que fuera bien terminada. No con pelotazos frontales. Acá viene un centro. Acá fue una pelota trabajada. Una pelota que tuvo en sus pies Brian Ocampo. Que lo ve pasar al Puma. Y el Puma tiró un centro perfecto. La bajó con la frente. Un cabezazo frontal. A contrapié lo agarró Fagundes. ¡Golazo de Nacional! Cabeció como hay que cabecear. Hacia abajo y con la frente. Imposible de sacarla para el arquero. Que se le cuela a su izquierda. A su palo izquierdo. La verdad que fue una jugada bastante rápida. Porque la había dormido un poquito. Perdón, Brian Ocampo. Se la dejó a domicilio al Pumita Rodríguez. Como con la mano se la puso en la cabeza. El Toro Fagundes. Nacional 1. Liverpool 0. Le marcó el pase Brian Ocampo. La durmió, como usted dice, para que pasara el Puma. Cuando pasó se la dio.